Clara Luz Flores, excandidata a la gubernatura del estado, informó vía redes sociales que recibió su segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 en Escobedo durante la jornada de inoculación del municipio. Según trascendió, la exalcaldesa realizó su proceso de vacunación para su segunda dosis del antígeno de AstraZeneca, con el cual completó su esquema de protección contra el coronavirus. Gracias.